En el inicio de la caravana del Frente Cívico por Santiago, Intendente Norma Fuentes, candidata acá en Capitales, en la capital de la Madre de Cielos. Esta es la gran previa, cómo se van preparando todos los simpatizantes, dirigentes, santaereñas que apoyan este proyecto. Norma Fuentes, espectacular. ¿Quién llegó? La prensa, preparándose. Todo el color, las chicas del Frente Cívico. ¡Chicas! Se ponen ahí, estoy filmando para el nuevo diario. ¡Hola! Ahí van llegando, no, no, Ale, no. Igual filmamos a todo el mundo. Hoy es un día de fiesta. Se va preparando la gran previa de la fiesta. Este es el camión. Igual va a conducir a los candidatos.